¡Maya y Melly! ¡Tengo una idea! Alí va y al palo me gusta saltar Muchos cojones que tengo yo voy a usar Y yo salto, 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 salto Y yo salto, 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 salto Y yo salto, salto, salto a dos pies Y yo salto, uno, 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!